¿Usted cree que lo conoce, usted cree que el presidente luego de jurar por Dios, usted cree que él pueda aparecer de nuevo? Porque él juró por Dios. O sea, ahí están los videos, eso no lo digo yo. Eso están los videos en el internet y en todo, que él jura por Dios que ya no vuelve. A Danilo eso no le sabe a nada. En violar ese juramento no le sabe a nada, porque además Danilo no cree en eso, Danilo no cree en religión ni nada, Danilo tiene creencias ya que son más esotéricas, no está en eso. O sea que ya esa relación va, según lo que usted ve. Pero si le estoy diciendo que se está planificando un ensayo más de destruir a Leonel Fernández, es con ese objetivo. Antes de terminar la entrevista, algo muy importante, ya se vio un kirinazo que se regó, hay un supuesto rondonazo, es por el rondonazo que va o es otra cosa más grande, para tratar de hacerle daño al presidente Fernández. Lo importante es que se está tratando de volver a hacerle daño a Leonel. Usted lo puede llamar kirinazo parte 2, usted lo puede llamar rondonazo, como usted quiera. El punto es que ese plan existe y lo vamos a ver en breve, yo digo. Usted lo verá. Eso es un preview de lo que viene lo próximo día. Verá, lo verá. Y el pueblo tiene que estar preparado porque a quien se quiere engañar es al pueblo dominicano, no es a Leonel.